Tenemos una visita muy especial de los frailes de la Toca de Asís. Bienvenidos, están con el Padre Javier Escalante, párroco del Buen Pastor de Puente Real. Tienen en estos días actividades muy importantes de evangelización, de vivencia de la misericordia de Dios. Bueno, ellos vienen a comentarnos, a compartir con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, buenos días, Padre Joan. Bienvenido. ¿El nombre nos recuerda el nombre? Sí, soy hermano Isaías María de los Santos de las Fines. Hermano Isaías. Hermano Vaticano María. Vaticano María. Sí. El hermano Joel Escalante, con nosotros. Buenos días, Padre Joel. Hola, buenos días a todos. Aquí contento de tener esta visita tan especial, que es una visita enviada por Dios a nuestra parroquia para animarnos y llenarnos de esperanza en estos tiempos. Muy bien, gracias. Por acá también están las hermanas que nos visitan. ¿Su nombre? María Teresa. María Teresa. Magnolia. Magnolia. Bienvenidos a Radio Natividad. Al Táchira compartir la experiencia, nos hablan sobre la Toca de Asís, que es la Toca de Asís. Bueno, buenos días a todos los oyentes. La Toca de Asís es una fundación brasileña que nació en el año de 1994 en la ciudad de Campinas, interior de São Paulo. El nombre Toca de Asís, para que les haga entender, Toca viene, es un término que está en portugués, y traduciendo el español, se diría mejor como que cueva o una cabaña humilde. Entonces, porque cueva de Asís, San Francisco cuando deja sus papás y va a cuidar de los leprosos, no vivía en la ciudad de Asís, sino en algunas cuevas alrededor de Asís. Entonces, donde San Francisco acogía a los pobres, donde San Francisco vivía con los pobres y se hacía pobre con los pobres. ¿Hay una relación con los franciscanos directa de la espiritualidad de San Francisco? Sí, nosotros fuimos fundados bajo el ejemplo de San Francisco. No pertenecemos directamente a la rama franciscana. Entonces, la Toca tiene 24 años, la rama franciscana 800 y picos. Bien, pero nuestro fundador, mirando el ejemplo de humildad, el ejemplo de amor a la iglesia, la vivencia de pobreza, la radicalidad por el Evangelio, se sintió motivado a seguir las huellas de San Francisco. Entonces, nosotros somos también aquellos que estamos siguiendo esta huella. Entonces, San Francisco está como nuestro patrono principal. Y Juan de San Francisco, vamos a tener como patrono San Padre Pío de Petrochina y Santa Catalina de Siena. El hermano Vaticano, ¿nos recuerda alguna de las características principales de la Toca? Su misión. Sí, la principal característica de nosotros es la adoración al Santísimo Sacramento. Entonces, todos los hermanos tienen todos los días, dos horas de adoración. Una individual y otra comunitaria. Y también tenemos el pilar de lo carisma, es amor a los pobres. Entonces, la mayoría de nuestras casas, nosotros traemos los hermanos que viven en la calle para morar con nosotros, para hacer un trabajo de resocialización, de restauración, de dignidad y de hijos de Dios que ellos tienen. ¿En las principales casas o los lugares donde tienen las casas, qué países? ¿En Brasil? En Brasil y en Quito, Ecuador. ¿Quito? Sí, solamente en esos dos países. ¿Cuántos frailes conforman esta comunidad? Estamos en un promedio de hermanos profesos, entre 48 a 50 hermanos profesos ya consagrados. Y ahí también hay algunos muchachos que están en formación, que va a conformar más o menos un número de 25 a 30 formandos. Sí, y hay la rama femenina también, ¿no? ¿La rama femenina también tiene diversas casas? También Brasil y Ecuador. El acercamiento con los pobres es un trabajo muy especial para todos los cristianos y ahora también el Papa Francisco con el llamado a esta jornada mundial de los pobres. ¿Cómo han visto esta llamada? ¿Cómo han visto esta llamada? ¿Una particularidad especial que debemos también todos vivir? Sí, a mí me encanta mucho, me acuerdo que recién cuando el Papa asumió el pontificado, decía, ¿no? La primera cuaresma, si no estoy equivocado, decía, ¿cuándo usted hace la caridad, no? ¿Usted le mira a aquel quien le da la caridad o simplemente le echa la caridad como si fuera tratando a un animal? Y siempre me llamó la atención eso del Papa y también Papa Latino, ¿no? Entonces, tener toda esa calidez nosotros los latinos de este acercamiento, ¿no? Esa cercanía con los pobres. Es algo que también nosotros en nuestro carisma buscamos, ¿no? No simplemente darle la ofrenda, darle la caridad, pero sino hacernos uno con ellos, ¿no? Entonces, yo veo mucho esta llamada del Papa en eso, ¿no? Mucho más que hacer la caridad, pero acercarse a los pobres, ¿no? Dar de su tiempo a los pobres, dar de su vida a los pobres, compartir con ellos. A veces tenemos una excusa de que podemos decir, también soy pobre y no tengo nada que dar. Creo que esto no es una limitación para vivir la caridad. No, para nada. Siempre, perdón, hermano. Siempre, nosotros no hay ninguna vida que sea tan escasa que no hay nada que compartir, ¿no? O sea, yo tal vez no puedo compartir materialmente, yo comparto espiritualmente, o comparto de mi tiempo. Entonces, siempre tenemos algo que dar. ¿Y en Venezuela tienen casa o van a estar a una causa? No, ahí no. ¿En Puente Real? Estamos en Venezuela. Haciendo una visita con un hermano que vino acá en 2016, hermano Justino, empezó una misión eucarística, y después empezaron un trabajo, ¿no? Con los hermanos que viven en la región. Entonces, ahora estamos pasando para conocer el trabajo, dar una palabra y compartir con ellos la experiencia del amor a los pobres. Bueno, con nosotros está el Padre Joel, que también nos puede comentar de esta gran labor que realizan en la parroquia de Puente Real. Un saludo a todos los que nos escuchan. Esto es una gran bendición. Pues, como para todos es una noticia, en Puente Real siempre hemos abierto la puerta de la parroquia a la gente más pobre y a la gente en condición de calle. Yo les conocí en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando el Papa vino a Río de Janeiro. Y desde allí hemos tenido contacto. Vino la primera vez que vino más o menos en el 2014, el primer encuentro que tuvimos aquí en San Cristóbal, y se animaron los laicos, escucharon las historias del hermano Justino sobre la atención de ellos a la gente de la calle. Y desde entonces, pues, hemos recibido el acompañamiento de la Toca de Asís, el entusiasmo, el ánimo y el carisma, para que nuestras comunidades de Puente Real hagan lo que están haciendo hoy, con más de 700 personas al mes. Y luego, pues, nuestro gran ideal, incluso en algún momento Monseñor Moronta nos dio su beneplácito. La idea es que ellos pudieran fundar en algún momento en San Cristóbal, pensando un poco en las granjas infantiles que están a mi cargo en La Popa, donde existieron los orferinatos de otra época. Pero allí se presta para hacer una obra tan grande y maravillosa como esta, ya estableciéndose este carisma en la ciudad. ¿Tienen algunas actividades específicas estos días en la parroquia, en Puente Real? Sí, desde ayer. Ayer estuvieron reunidos con todo el voluntariado que atiende a las personas en condición de calle, desde las 7 de la noche hasta las 9. Hoy, a las 11 más o menos, tendrán la exposición del carisma a los jóvenes de la parroquia y a otras personas. Desde las 3 de la tarde va a haber la adoración, pero va a ser más o menos didáctica para formar a nuestros laicos de la parroquia, porque ellos siempre van anunciando que sin adoración no puede haber un buen gesto de misericordia. El fruto de la adoración es la misericordia. Entonces, desde las 3 de la tarde hasta las 5 habrá adoración, a las 5 la misa, a las 6 la reunión con todos los grupos apostolados y el que quiera asistir en la iglesia, a las 8 estaremos en las granjas infantiles de La Popa con la gente de allá, y ya mañana regresan a Bogotá. Tan rápido. ¿Cuándo es la próxima jornada de la parroquia? El último sábado de junio, todos los últimos sábados de mes. La gente que escucha Radio Natividad son uno de los principales benefactores de todo esto, porque envían desde un limón hasta una papa, una panela, y cualquier colaboración y la ropa que damos a las personas en condición de calle. Cualquier colaboración en la parroquia directamente. Y aquí en Radio Natividad, también aquí la reciben y nos la guardan. Muy bien. Hermanos, pues es importante el carisma y también la vivencia de la adoración eucarística y luego llevarla a la práctica de las obras de la misericordia, cómo vivirlo. Algunas recomendaciones para nuestros oyentes, desde la espiritualidad de la toca de Asís, de no tener miedo de acercarnos a los más necesitados, de reconocer que somos llamados también a servir a nuestros hermanos. Sí, sí. Como el Papa Francisco nos ha hablado mucho, la misericordia, una expresión en portugués que se habla, ser misericordiado, sentir la experiencia con la misericordia, nos hace capaces de también mirar a los hermanos con también misericordia. Entonces, solamente mirando a Jesús sacramentado, que es la fonte de misericordia, es la fonte de amor, nosotros conseguimos también enxergar, mirar a los pobres con la face de Cristo sufredor y hacer algo de corazón, no solamente como ONG, como filantropía, más con un olhar de espiritualidad, de misericordia. Entonces, la medida que nosotros sentimos, experienciamos la misericordia, es la medida que también nosotros empezamos a hacer la misericordia con los hermanos también. ¿Tenemos miedo de la misericordia? Por eso tenemos miedo de los pobres, de acercarnos, de servirles. Cuando nos negamos a servir a los pobres, ¿nos negamos a la misericordia de Dios? Sí, podemos decir, en verdad, eso, ¿no? Cuando yo no experimento la misericordia, no hay como practicarla. Entonces, por eso de la importancia de acercarse a Jesús, ¿no? Jesús que por su misericordia se nos da en alimento, se nos da en adoración. Una vez que yo me acerco a Él, ¿no? Experimento de esta misericordia, automáticamente yo estaré apto también a practicar en la vida de los pobres. ¿No? Entonces, muchas veces nosotros nos olvidamos que el primero que se rebajó ha sido Cristo. Cristo que se hizo hombre, Cristo que se hizo alimento, ¿no? Si nos viene a nosotros. Entonces, cuando yo reconozco este rebajamiento de Jesús, yo estaré apto también a actuar tal como Él ha actuado. Y ahí sí yo me voy a los pobres, ¿no? Porque yo reconozco primeramente que Cristo se acercó a mí. Es decir, que debemos principalmente vivir la misericordia de Dios primero, ser misericordiados también para misericordiar, para dar esa misericordia al Señor. Sí, porque yo voy me alimentando de la misericordia de Dios en mi vida, ¿no? Y automáticamente yo sabré también cómo utilizarla en la vida de los demás, ¿no? Entonces, tantos y tantos pasajes vemos que Jesús va a decir, ¿no? Del Señor que perdona a su siervo. Entonces, ¿por qué no actuaste de misericordia con aquel que también tenía una deuda contigo, no? Entonces, vemos eso. A la medida que Dios nos ama, nos sentimos amados, nos reconocemos amados por Dios, ¿no? Entonces, mi práctica de caridad será más efectiva. No es decir que muchas veces aquel que aún no ha experimentado, la misericordia de Dios no va a practicar la caridad. Sí, muchos practican, muchos que no son creyentes practican la caridad. Pero el diferencial nuestro es eso porque hay un motivo mayor, ¿no? Que es justamente esa misericordia de Dios en nuestra vida. Jesús que se rebaja hacia nosotros y nos hace también rebajarnos en el mundo de los pobres para rescatar su dignidad. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, por la visita, por animarnos a seguir viviendo la misericordia de Dios de tantas maneras como en la parroquia de Puente Real, como en muchas otras de nuestras parroquias, también con la pastoral social. Y para terminar, en lo personal, ¿cómo han experimentado, vivido ese momento de servir a los pobres? El Papa lo dice, de tocar la carne de Cristo. ¿Cómo ustedes que constantemente están en este servicio, cómo lo han vivido y en qué le ha ayudado a transformar su vida, a enriquecerse espiritualmente, pastoralmente? A mí me gustó mucho cuando el Papa empezó el Día Mundial de los Pobres, que yo pensé que era una inspiración de Dios realmente por toda la iglesia, se volver a mirar a los hermanos que más necesito. Entonces, a mí me dio un gran ánimo, una confirmación de mi vocación, una confirmación de mi entrega con mi juventud, para toda la iglesia, para el amor al pobre. Entonces, a mí me dio mucho ánimo, vigor y alegría para cada vez más tener una experiencia mística con Cristo en el pobre. Entonces, a mí es muy satisfacción de la realización pessoal. Bueno, muchas gracias por la visita, por estar con nosotros, y los invitamos a todos a seguir también uniéndonos a este trabajo de la parroquia de Puente Real, a las actividades también, recordamos, hoy a las 11, a los jóvenes, y luego también a las 3 de la tarde, la adoración eucarística en Puente Real. Así que están cordialmente invitados, gracias al padre Joel Escalantes, y a los hermanos de la Toca de Asís, a las hermanas, por acompañarnos esta mañana en Radio Natividad. Escuchemos música, ya regresamos con más de Nota Eclesial.